Cuando llegas al punto límite de un problema en la vida, te pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí? Y es entonces cuando comienzas a reflexionar todos los sucesos que te llevaron hasta allí. Pero todo queda claro al final, uno mismo permite que el problema llegue al límite. ¿Por qué ibas a ir a la fiesta con él y no conmigo? Es que todo tiene que ser así contigo, no me dejas explicarte nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por Dios! Pero si solo eres mi primo. ¿Y si es tu primo? ¿Cómo carajo no se ve? Bueno, quizá olvide mencionarlo, pero por favor créeme, créeme. Es más, ya no iré a la fiesta, prefiero quedarme aquí contigo. Conociendo todas las opciones para poder pararlo, pero sin embargo, las rechazamos. Sin vuelta atrás, siempre permitimos llegar hasta el punto máximo de sentir cómo nos sofocamos ante cualquier situación. Yo tuve miedo de hablar, yo tuve miedo de poder decir hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! Perdón por todas las veces en las que te he golpeado y te he gritarme. ¿Vos sabes lo mal que me siento después? Ya no quiero hacerlo. Descubra, no pasa nada, pero creo que debes buscar ayuda, porque lo que tienes es un problema, y lo debes de solucionar. Segurgo que tienes razón, porque además te prometo que voy a cambiar, por ti, porque te amo y no te quiero perder. Todos somos testigos de cómo nuestras vidas en ocasiones se van por un precipicio. Si me pidieran un consejo, yo les diría lo que todo el mundo dice y al final terminan teniendo la razón, solo que nos damos cuenta cuando es demasiado tarde. ¡ jangan toluce el tiempo! ¡járez! 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 Gracias. Nunca tengan miedo de hablar y de decir la verdad, sé que es muy difícil, pero si no lo hacen, todo empeorará aún más, como en mi caso, ya nada queda por decir. La vida es diferente cuando el diablo anda contigo, siempre fui un buen niño pero fui rechazado, el niño del salón con el que nadie ha jugado, me volví amargado, rechazaba al mundo, sin saber que eso me hundía más profundo. Viví fuera de casa, el dolor lo estuvo oculto, sonrisa de revista y corazón de luto, pero perdí la calma, he estado tan lejos, tan lejos de mí y cerca de mis complejos.